Me voy siguiendo las huellas de una tropilla de vaca Anda un toro salpicao, varias vaquillas sin marca Voy a cinchar mi caballo, que no se caiga en la calcha Que mi perro vaya atrás, por la duda me haga falta El tranquear de mi caballo se va apurando en la senda Como evaquiano al montear, yo le voy largando rienda De vuelta riendo en la huella, le voy golpeando los perros De trecho a trecho nomás, le va llorando mi perro Segurita pa' los corredores del pago Ya pasaron cuatro días, pero encontré huella fresca Y en la bajada al chañar, la represa estaba seca En el pozo del binar, el único abrevadero Allí baja el más barbaro, el manso y el forastero Me voy atando el barbijo, porque voy mirando el suelo Las ramas al pasar, me hacen caricia los perros De vuelta riendo en la huella, le voy golpeando los perros De trecho a trecho nomás, le va llorando mi perro Me voy siguiendo las huellas de una tropilla de vaca Anda un toro salpicado, varias vaquillas sin arca No, 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 no ¡Gracias!